Tú sabes si quieres jugar, debes de pagar la ciega Lo pongo a girar, de indicio a pulgar, lo voy a apostar a la negra Si juego es que puedo ganar, me suda los huevos que pierda Si puedo volcar en el paladar, un trago de orujo de hierba Si sirvo el licor es en vaso frío, si miras el porro es que lo asolío Fumando en un carro con Rubén Chaparro y mi hermano Gallardo en el lío Recuerdos de crío, la soga y el ahorcado y más de un ahogado en el río Que los ojos abrió y de pronto se vio, esclavo del macho cabrío Sabiendo aún así que le quiere mal, da igual cada cual con su quién Estoy en el punto en que soro todo lo que apunto en papel El tiempo se opone pero Jarem Mone demuestra que puede con él Que soy la segunda cabeza que lleva en la testa Laurel Da igual cada cual con su quién Yo tengo que lidiar con Jarem, con Jime y ahora últimamente con Dem Da igual cada cual con su quién Yo tengo que lidiar con Jarem, con Jime y ahora últimamente con Dem ¿Ves cómo sale el nuevo episodio en la antena? Desde nuestro manicomio, esquizofrenia Y larga noche de insomnio en un tren descarrilado en dirección al podio Estoy entrenado para hacerlo propio Viejo y sin wifi de acero socio Y me hago más bueno con quitarme el polvo Esto te emborracha solo a darle un sorbo Da igual cada cual con su quién Yo tengo que lidiar con Jarem Tú dime dónde te metiste, joder Así es que me viste por última vez Puliendo mis barras por hospitalet Haciendo migajas y lavas que encajan Te ponen volando en el jet Tú sabes si quieres jugar Debes de pagar la ciega Lo pongo a girar de indice a pulgar Lo voy a apostar a la negra Si juego es que puedo ganar Me suda los huevos que pierda Si puedo volcar en el paladar Un traguito de rua vieja Tú sabes si quieres jugar Debes de pagar la ciega Lo pongo a girar de indice a pulgar Lo voy a apostar a la negra Si juego es que puedo ganar Me suda los huevos que pierda Si puedo volcar en el paladar Un traguito de rua vieja Gracias por ver el video Yo tengo quecharme las chicos ! Gracias por ver el video